El uso estaba, con toda esta parte de aquí ya no la tenía, tenía todo el abdomen también ya muy mal, tenía todo expuesto y la pierna tenía el fémur como por acá, o sea, pero no había perdido el conocimiento, eso era lo más impresionante de todo, no había perdido el conocimiento. Entonces lo ponemos en el colchón, lo bajan y llegamos allá a la planta baja y en eso va pasando un coche, le hacen la parada, el señor no se quiere parar, le hacen la parada así, le rompen el vidrio, le abren la puerta para meter acoso y llevarlo al hospital. Era urgente llevarlo al hospital, fuimos varios colegas al hospital junto con el coche, cuando llegamos al hospital nos tocó ver que era una desgracia, en los hospitales ya para ese entonces había muchísima gente muy mal herida por todos lados, no había suficientes caros, entonces había gente en el piso, en las mesas, no había medicinas, no había analgésicos, no había equipo médico, había pocos doctores, en fin, era un caos gente llorando por todos lados y cuando llegamos con Cozo y el doctor de plano se puso a llorar de la impotencia de no poder hacer absolutamente nada, entonces ve que Jorge de Ocrestre José trae una hemorragia muy importante en la pierna y decide cortarle la pierna ahí como va, sin anestesia ni nada, le corta la pierna, José Cozo en ese momento pierde el conocimiento, que soy yo hasta México yo creo, y pierde el conocimiento y como a los 20 minutos se murió.